El cambio de la calidad del aire que ocupa un lugar importante por estos días en los distintos medios y que nos ha venido afectando de una u otra manera, lleva a la Administración Municipal a crear conciencia en la población itagüiseña, a comprender este fenómeno, cómo afecta la salud, qué se está haciendo para mitigar esta problemática y cuáles son las medidas de prevención frente a las distintas alertas. Como ustedes saben, por redes sociales y los demás medios de comunicación, este año se activó la primera alerta naranja, que es una de las fases que activa el protocolo que se adoptó en cuando las unidades de medición, que es el sistema de medición que cuenta el área metropolitana para valorar y evaluar la calidad del aire, reportan un color naranja que es donde indica que es dañino para determinados grupos sensibles. La contaminación del aire resulta de una compleja suma de miles de fuentes de emisión que van desde las industrias y los vehículos automotores hasta el uso de productos de limpieza domésticos y pinturas, e incluso la vida animal y vegetal. El área metropolitana, dentro de sus funciones de inspección, vigilancia y control, ha venido instalando estaciones de monitoreo en todos los municipios que conforman la red. En Itagüile correspondieron cuatro estaciones. La autoridad ambiental ha venido haciendo control, tanto a la parte de la industria como a la parte del transporte. En la parte del transporte se están haciendo operativos en vía con mucha frecuencia y a la parte de la industria vigilancia y control a la calidad de sus emisiones. La mala calidad del aire afecta a la salud humana de varias maneras, sobre todo a los grupos más sensibles, niños, adultos mayores, mujeres gestantes y deportistas. Algunas de las enfermedades causadas por la polución incluyen el cáncer de pulmón, graves problemas respiratorios y enfermedades cardiovasculares. Para mitigar esta problemática te recomendamos Usar el vehículo solo cuando sea absolutamente necesario, de lo contrario es recomendable caminar o usar transporte masivo. Montar en bicicleta siempre es una buena opción, además de practicar deporte que ayudará a la salud. Cambiar el combustible tradicional por uno limpio y de mejor calidad, preferiblemente tanquearlo en las primeras horas del día, y continuamente hacerle al automóvil revisión técnico-mecánica, así se podrá verificar su estado y evitar fugas de gases. El transporte público es una buena opción para dirigirse a ciertos lugares de la ciudad, ayuda gracias a su capacidad masiva de transportar un mayor número de personas que no tendrán la necesidad de viajar en sus automóviles, quemando más combustible, el cual contaminará el aire de la región. ¡Gracias!